Estamos con Ariel Báez de Los Aloncitos, que hace minutos nada más acaba de tocar con Jorgelina Spíndola. Contanos un poquito cómo lo viviste. Bueno, la verdad que para mí también es una grata sorpresa que me haya invitado a cantar con ella. Nosotros la habíamos invitado con Los Aloncitos en una edición del 2014, cuando tenía 7 u 8 años. Y tener la posibilidad de subir, cantar con ella, ya ella como solista. En todo, hoy soy una señorita y sobre todo haber crecido tanto artísticamente. La verdad que valoro mucho seguir en conexión con ella, aconsejándola. La verdad que tiene una carrera que tiene un presente muy importante. Y también un futuro súper prometedor dentro de nuestra música. Y creo que es el aporte femenino que tanto necesita nuestro Chalamet, entre otras cantantes. Así que participar con ella, cantar hoy, es la verdad que es una gracia muy grande. ¿Cómo viste el festival de Jesús María? Bien, bien. La verdad que la noche que estuvimos con nosotros, venían, las noches venían de 3.000, 4.000 personas. La noche que estuvimos con nosotros, con los tequis, hubo 13.000 personas. Así que la verdad, festival tremendo, realmente muy, pero muy lindo, con muchísima gente. Y bueno, y siempre Córdoba ha sido también importante para nosotros, para nuestra carrera. Y Jesús María también ha sido parte de la construcción de la carrera de los baloncitos. Hemos, cumpliamos 25 años de estar por primera vez en Cosquín y bueno, en Jesús María. Y ahora de 30, vamos a cumplir 30 años de estar en Cosquín por primera vez. Bien, ¿puedes adelantarnos un poquito de lo que se viene ahora en el festival con los baloncitos? Bueno, vamos a hacer canciones que han nacido en pandemia. Y que hemos grabado, bueno, el disco con Nunca Subo. Hemos sacado Eterno Amor, bueno, Mi Estrella Perdida. Y son canciones que vamos a presentar este viernes que viene. Bien, gracias, éxito. Gracias a ustedes por la entrevista y bueno, nos vemos de 20 horas.